La FURIA DE MEXICO 1, 2 y 3, moviendo los pies 4, 5 y 6, repítanlo otra vez 7, 8 y 9, bailando tú lo mueves Para terminar, volvamos a empezar En esta pachanga vamos a empezar Con este ritmazo vamos a gozar Que no pare nunca, nunca de bailar Con luz en la furia todos a bailar Toca la bataca que suena el tambor Toca la tambora y hasta el saxofón Quiero que esta noche no parezca bailar En esta pachanga vamos a gozar 1, 2 y 3, moviendo los pies 4, 5 y 6, repítanlo otra vez 7, 8 y 9, bailando tú lo mueves Para terminar, volvamos a empezar 1, 2 y 3, moviendo los pies 1, 2 y 3, moviendo los pies